Muy bien, vamos entonces a recibir con nosotros, hoy no viene como hombre de deporte, hoy viene en otro rol, hoy viene como el candidato a la dirección provincial, municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Está con nosotros el maestro Tony García, para que conversemos con él acerca de propuestas, planes de trabajo a desarrollar en la ADP San Francisco de Bacorís, en caso de obtener la nominación a esa posición. Buenos días, Tony. Doctor, independientemente venga de aquí, hoy sí puedo decir que estoy en mi casa. En otro espacio me dicen, bueno, esta es tu casa, estás aquí, pero esta sí es mi casa. Buenos días, Tony, que bueno que estés acá. Buenos días, Carolina, buenos días, Francis. Buen día, un saludo especial. Deseándote todo lo mejor en esta contienda. ¿Quién no tiene el botón puesto para yo delatarlo a producción? Yo sé la cosa ya de los botones ya. Tú tactimos el grupo ahí. Ah, pero yo siempre veo el grupo, yo siempre lo veo. No, encantadísimo de poder llevar en el día de hoy. Boto yo lapicero y celular, no voy a botar un botón. Aparte de poder llevarle la información deportiva que siempre le damos, pero en el día de hoy hablarle de nuestras propuestas y de nuestras intenciones en caso de ser favorecido con el voto de los maestros para estas elecciones de ADP que son pasado mañana, miércoles 13 de octubre. Tony. Como candidato presidencial a la ADP, háblanos de tu propuesta y plan de trabajo a desarrollar en la ADP acá en San Francisco de Macorís, de ser elegido por todos los maestros. Claro que sí, nosotros tenemos una propuesta muy interesante que va en consonancia con los intereses del magisterio. Nosotros hemos dividido en dos ejes fundamentales nuestra propuesta que son dignificación salarial y dignificación laboral. En el aspecto de dignificación salarial, nosotros hemos ya colocado y ya se adelantó la presidenta nacional, Kenia Silmara Guante, cuando dijo que hay un aumento general de salario para el mes de enero de 2022 y entonces de acuerdo a la inflación es el aumento. No se ha dicho, pero nosotros hemos puesto un número. Nosotros hemos solicitado que sea de un 30% el aumento que estamos solicitando porque a la casa hay que ponerle un número. Dentro de ese aspecto también nosotros estamos solicitando y ya se nos dijo que ya es efectivo que el aumento al incentivo por evaluación por desempeño que fue en noviembre del 2017 se les está pagando a los maestros ahora en base a 38 mil y pico que ganábamos anteriormente, pero recuerden que fuimos igualados en este mismo año. La igualación salarial ya contempla un sueldo base de 46 mil 212 con 32. y entonces debe calcularse ese incentivo en base a esos 46 mil y tanto que ganamos ahora y no a los 38 mil que ganábamos anteriormente. Y también pues la automatización de los años en servicio que es algo que estamos solicitando todos por antigüedad. A partir de cada 5 años el maestro debe recibir un incentivo de un 5%. Debe ser impactado el sueldo base con esta medida, con este porcentaje y entonces hay maestros que tienen hasta los 15 años cumplidos y todavía no le han sido aplicados. Ya se nos dijo que habrán tres cortes para el próximo año. Un primer corte en el primer trimestre que es en marzo. En marzo se le va a pagar a todo el que lo tenga pendiente. un segundo corte después de marzo. Al que se le cumpla después de marzo va a ser en julio aplicado y el que se le cumpla después de julio en el último trimestre del año. O sea que por esa parte nosotros entendemos que eso va a impactar positivamente en el 2022 a los ingresos de nuestros maestros y maestras a nivel de todo el país. También algo que estamos nosotros solicitando Carolina y Francis, Yerian y amigos televidentes es el pago de un incentivo por distancia a ese maestro por ejemplo que vive en la ciudad y que tiene que transportarse a una comunidad muy apartada. Imagínate tú que tú vivas en San Francisco y das clases en Chinguelo o en Santa Fe del Guineal en estas zonas que son extremadamente apartadas que ya el pasaje saca de circulación el ingreso del docente. Entendemos que son puntos viables dentro de la parte salarial y en la parte laboral que ahí es un aspecto muy importante Carolina. Nosotros estamos abogando por un acuerdo a Depeina-Focán que permita que las becas de maestrías y doctorados lleguen no se queden solamente en los distritos y las regionales. ¿Cómo que se queden en los distritos y en las regionales? Explícame eso. Ahí es que llegan. Entonces de ahí entonces se le ofrece a los docentes. Pero perdón, Tony, aclárenos este punto que creo que por ahí es que vaya ayer ya. Yo he escuchado como que hay cierta burocracia como que se queda en los distritos que no como que no los maestros en la base como que no pueden acceder a ella de manera fácil. Sí, eso se ha dado y nosotros lo que queremos es ya contrarrestar eso para que eso llegue a las seccionales municipales de la ADP. O sea que sea directamente en el sindicato donde uno pueda sortear a lo mejor la cantidad de becas que hayan. Por ejemplo, Francis Rodríguez quiere hacer una maestría o un doctorado en ciencias sociales. Tenemos solamente cinco cupos disponibles y hay 15 maestros que están. Vamos a sortear entonces para ver cuál es el agraciado porque no queremos tener favoritismo ni de dárselo a este ni al otro, sino que sea sorteado transparentemente en una asamblea presencial ahora mismo ya con toda la medida de rigor mientras tú sabes que hay algo ya antes y después del COVID. Entonces hay que tomar medidas según sea. Nosotros optamos por aplicar esta medida para que sea lo más transparente posible. Algo importante en la parte laboral es que estamos solicitando la ampliación de construcción de aulas para ir disminuyendo esa sobrepoblación estudiantil que tenemos. Yo en el centro donde laboro, que es en María Altagracia Paula, que es en la calle Emilio y Prodón Parte Alta ahí, en el sector Villa Verde, ahí tenemos un sobrenivel de población, una sobrepoblación estudiantil inmensa. Cursos con 35 estudiantes, con 33 en aulas que son habilitadas para 25 máximos. Entonces no garantiza ningún tipo de distanciamiento entre los infantes ahora mismo con las medidas contra el COVID-19. Nosotros también estamos solicitando en el aspecto laboral un ayudante de aula para el maestro de inicial cuando pase de 25 estudiantes y uno para el de básica cuando pase de 30. Sobre todo en el nivel inicial queremos hacer hincapié. Las maestras de inicial han sido las grandes olvidadas de las luchas anteriores. Estas maestras no tienen tiempo ni siquiera para ir al baño porque no tienen el apoyo de otras áreas curriculares. Pero en jornada tan extendida, Tony, vemos que tienen ayudantes, monitores, ¿verdad? Los maestros. Hay monitores de educación física y así como nosotros buscamos monitores de educación física, que es el área a la que yo orgullosamente pertenezco, yo entiendo que debe designarse un monitor para inicial porque esta es la etapa más neurálgica para el niño. Pero además, Yerian, ese tiempo siendo monitor le puede servir de experiencia para cuando esa persona vaya a un concurso de oposición con toda experiencia acumulada y que pueda mostrar las evidencias y eso le sirva como con mayor facilidad para que pueda ingresar al sistema educativo porque lo que hace es la práctica. Tony, pero a propósito de que tú haces mención del concurso de oposición, ¿cuál es tu opinión al respecto? Vemos que hay una situación ahí y que se van a hacer contratos directamente con los profesores. El concurso de oposición, nuestra opinión es que fue un desastre. Desde el mismo primer día, ahí no hubo ningún tipo de planificación, ahí no existió una coordinación clara y debimos tomar como referente ese mismo primer día para ver que no era posible. Pero la culpa se la han tirado a los maestros de que no pasaron, apenas un 4% pasó el examen. No, pero en parte, pero la gran parte, pero la gran responsabilidad ha sido por parte del Ministerio de Educación porque los ítemes tampoco a veces se correspondían con lo que era la práctica educativa y además la plataforma, un sistema muy lento, el que le tocaba a las 11 de la mañana llegó entrando a las 3.30 de la tarde y eso no se corresponde. O sea, nuestra opinión es sencillamente que fue un total desastre el concurso de oposición. Nosotros no tenemos miedo en hablar ni decirlo. El hecho de que seamos la corriente de José Francisco Peña Gómez nosotros no nos ostenta la realidad de lo que está pasando. Nosotros no podemos ser ciegos. Con esos argumentos también criticaron o justificaron lo que pasó en el Ministerio Público en un momento, en un concurso. Después yo te voy a contar. No, 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 pero en ese aspecto no, doctor. Yo me refiero... Es falencia que tenemos en la formación, señores. No, doctor. Eso hay que olvidarse de eso. No es verdad que solamente un 4%. Doctor, los resultados, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando en base a la plataforma. Claro, claro. En la formación a todo el mundo. He escuchado detenidamente esas luchas. Tú las estás planteando que en tu caso las podrías cumplir y dar continuidad a lo que esté en carpeta que sea bueno también porque no podemos ser mezquinos. Si hay algo que va a favorecer a los maestros, por el hecho de usted llegar, no tiene que decir no, yo voy a engavetar eso porque eso no era parte de mi plan. No, usted tiene también que sopesar lo que el otro está haciendo. La calidad... Esa foto parece como para una presentación. La calidad... Esta noche... ¿Cómo hace? En Yudul. Una foto que impacta, de verdad. Tú pareces un artista. Una foto que ve... ¿Cómo pasa? Sonrisa. Está muy bien. Al gremio, entonces, a los maestros de todas las corrientes, ¿qué tú les recomiendas? ¿Por qué deben acompañar los maestros, su gremio y sus reivindicaciones? Nosotros representamos más bienestar y más dignidad magisterial. A nosotros no conocen ya mucho tiempo, más en el aspecto deportivo que en el magisterio, porque en el magisterio solamente tenemos seis años ejerciendo. Aunque nos graduamos en el 2004, pero por dedicarnos a esa labor de comunicación, a esa parte de la crónica deportiva, entre otras ocupaciones que teníamos, no habíamos ejercido. Pero sí, una gran parte se ha sumado a este proyecto, que nosotros lo hemos abrazado. Tan pronto nos propusieron la candidatura presidencial. En principio, yo en realidad no estaba en nuestros planes. Pero luego, entonces, de una asamblea que la corriente realizó a lo interno, se nos dijo y se nos comunicó que nosotros hacia afuera teníamos mucho más posibilidad para poder levantar y poder construir esta candidatura, que nosotros hemos captado la atención de mucha gente. Este fue un encuentro en el Arcilia Bepín el pasado sábado, el pasado sábado, y la muestra de apoyo muy concurrida, sobre todo por los maestros y maestras, y sobre todo ese día estuvieron dándonos apoyo a nosotros allá en el Salón de Actos. Eso fue para nosotros nuestro cierre de campaña a nivel presencial para conjugar una parte de cada centro educativo. No iban los centros en su totalidad, sino una parte de cada centro. Bien, Tony, para finalizar, porque ya terminamos la entrevista, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo. No, está bien. No sé si tuviste una polémica que surgió a raíz de una estatua de Peña Gómez, un busto de Peña Gómez, que se hizo. Todo el mundo está consciente de que el busto no se parece a Peña Gómez, incluso hasta con Franklin Mirabal lo compararon. No sé si viste. Ay, Dios mío. Bueno, gracias, Tony. Candidato a la presidencia de la asociación. Me gustaría ya brevemente, porque Tony le mando un mensaje a los maestros. Las elecciones son el miedo. Pues breve, Carolina, porque estamos contra el tiempo. Bueno, sí, un punto muy importante que no quería olvidar antes de mandarle mensaje es que nosotros también vamos a luchar por mejores condiciones de salario para nuestros jubilados y pensionados. Es un sector que ha sufrido mucho, que nosotros tenemos que hacer que la ley se cumpla, que cada tres años hay que incrementarle el salario de acuerdo al índice de precios. Y entonces, desde el 2013, no se impacta ese salario de los jubilados y pensionados. Nosotros tenemos que mirar ese lado más humano para esos maestros y maestras. Y el mensaje final a los maestros es que este 13 de octubre, votando en la casilla número uno por nuestra candidatura en lo local y en lo nacional por la compañera Xiomara Guante, estás, pues, garantizando más bienestar magisterial a nivel nacional. Y aquí, en San Francisco de Macorí, se está garantizando un cambio por un comité municipal mucho más participativo, mucho más democrático, donde podamos converger más fuerzas dentro del mismo para sí dar un cambio radical a lo que nosotros le llamamos que pueda ser para mayor dignidad y bienestar magisterial. Bien, gracias, Tony García. Te auguramos éxito en tu propuesta de candidatura.